¡Hola Endorsetas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la Endorsong. Hoy estamos con Marvel Batalla de Superhéroes. Es un juego de peleas en dos dimensiones en el que podremos controlar a los superhéroes más carismáticos del universo Marvel. Y es que con el estreno de Avengers Endgame, pues un juego así cae muy bien. Ah, por cierto, les informo que enviaré saludos al final de este video a las personas que me lo pidieron. Así que antes de comenzar, les agradecería que se suscribieran y activaran la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo del canal. Además, les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales tanto como en Facebook, Twitter e Instagram. Y como siempre, no se olviden que los links del juego los encontrarán aquí abajo en la descripción. Ahora sí, sin más, ¡comence! Y bueno chicos, aquí estamos en el juego y comenzamos de inmediato, como ya saben, a probar los diferentes modos de juego. Comenzaremos de inmediato aquí. Y sí, jugaremos 3 contra 3. Este modo de juego me encanta bastante. Tenemos a Hulk, Spider-Man y el buen Wolverine. Yo diría que así está bien, vamos. Vamos, luchemos. Perfecto, ahí está nuestro buen Hulk. Tenemos que pelear con... ¿Quién es? Creo que es la Bruja Escarlata. Uy. No te dejes Hulk, no te dejes. ¡Qué bien! Subtecnic estuvo genial. ¡Qué gancho! Bueno, no pasa nada. ¡Vamos Hulk, vamos! Ya ganamos, ya ganamos. Te fuiste, ¿verdad? Ahorita sí. ¡Uy! Bien, bien hecho, bien hecho. ¡Perfecto! Ahí está. Muy bien hecho Hulk. Y ahora... Seguimos adelante. Spider-Man pelea con... ¿Quién es? No tengo la más mínima idea de quién sea. Bien, Spider-Man. Esa es. Dale, dale. ¡Uy! ¿Quién será ese personaje? No logro ubicarlo. ¡Bien ese combo! ¡Ay! Ya sé quién eres, ya. Si no me equivoco, se llama Medusa. Vamos, vamos, Spidey. ¿Qué le ganas? Ya, se acabó. ¡Uy! Vamos, vamos. Se acabó. Todavía sigue viva. ¡Cuidado, cuidado! Muy bien. ¡Qué bien nuestro buen Spidey! Vamos, combate final. A este punto creo que ya ganamos. Porque aunque si nos ganara, cosa que no va a suceder, tenemos al buen Wolverine. ¡Uy, uy, uy! Vamos, Wolverine, no te dejes. Ah, le causé un daño de... De sangrado, si no me equivoco. Bien, ese Wolverine. ¡Qué belleza! Inútil que te cubras, amigo. Vamos, vamos. Bien. Y listo, se acabó. Parece que... Uy, también nos dejó un daño de sangrado. Está respondiendo a los ataques. ¡Uy, uy, sí! Vamos, Wolverine, no te dejes. Ya, basta. ¡Eso! Regeneración. Al último momento, regeneración. Belleza. ¡Victoria, chicos! ¡Victoria! Este fue el modo 3 contra 3. En lo personal es el que más me gusta. Ahí está. Hemos ganado. Perfecto. ¿Qué recibimos? No, no quiero nada de ti, Deadpool. Chao, más tarde. Ok, nuestro equipo está recuperándose. Pero son los únicos 3 jugadores que tengo. Bueno, no importa. Nosotros lo que vamos a hacer ahorita es pasar de inmediato, ahora sí, al modo historia. Y si no me equivoco, nosotros ya recorrimos esto, esto. Eso, perfecto. Nos toca contra Drax, si no me equivoco. Sí, aquí nos quedamos. Y justo tenemos que luchar con un jefe. Muy bien. Una batalla por el cosmos. Ciertamente hemos nacido para este momento. Una pena que tenga que partirte la cabeza. Bueno, vamos a ver quién lo hace a quién. Ahí está nuestro buen Wolverine. Hulk y Spider-Man. No, no, vamos con Wolverine. Es el que más vida tiene. Los otros se están recuperando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Wolverine. Hazle ver quién es el duro. Qué bien. Ya sabemos quién va a ganar. Reacciona, Drax, reacciona. Que así no vas a ganar. Uy, reaccionó. Pero demasiado tarde. Ya aquí se acabó. Regeneración. Qué belleza. Bien, Wolverine. Bien. Uy. Vamos a ver. ¿Qué es, pues? Ya basta. Bien, bien. Belleza, Wolverine. Belleza. Recibimos una victoria. Y tenemos un nuevo nivel. Somos nivel 4. Y recibimos algunos premios. Perfecto. Aquí tenemos resultado. Uy, tenemos muy buenos premios. Sí, sí, sí. Ok, tenemos esto. A ver, abramos este cristal. Ábrete, cristalito. Arrastralo. Uy, un personaje. Vamos. Yo quiero el Venom. Venom me pareció de ver ahí. No, no quiero el Hawkeye. Ese de ahí. Ah, qué bien. Perfecto. Ese está bien. Tenemos el Iron Man versión Hulk. Has ganado un personaje de dos estrellas. Ya no importa, no importa. Ya tenemos un nuevo personaje para jugar otro modo de juego. ¿Qué tenemos aquí? Otro cristal de reclamar. A ver, abramos este cristal. ¿Qué nos dan? Uy, más personajes, más personajes. ¿Qué nos van a dar ahora? ¿Qué nos van a dar? No veo ni uno decente ahí. Tal vez ese Black Panther, pero ya se pasó. La Bruja Escarlata. Ahí está. Bueno, sí está bien, sí está bien. Vamos ahora a abrir el último cristalito. A ver, ábrete. ¿Qué nos dan ahora? ¿Qué nos toca? Vamos viendo, vamos viendo. Visión parece que nos tocó. Sí, visión. ¿Quién más podía haber sido? Tenemos algo en visión. Y tenemos justo tres jugadores nuevos. Con esto ya podemos luchar el otro modo de juego con personajes totalmente nuevos. No, no, pero le ponemos mejor después. Primero va la Bruja Escarlata. Vamos Hulkbuster, muy bien. Y después a visión. Listo. Ahí estamos. Encontrar pelea. ¿Contra quién nos toca? Vamos a pelear, a pelear. Parece que estamos bien equilibrados. ¿Sí? No, parece que el otro tiene más puntos. Sí, sí, me parece que el otro tenía más puntos. Pero no importa. Vamos, Bruja. ¿Qué tú puedes? Uy, uy, uy. Este Hokai. No solo lo encuentro en Hero Missions, sino que lo encuentro por aquí también. Vamos, muy bien hecho. Genial, sabes hasta pelear. Cuidado. Genial. Perfecto. Qué bien. Vamos, vamos. Perfecto. ¿Cuándo se carga esa barra de energía? Vamos, atácale, atácale, atácale. Ya ganas, ya ganas. Resiste un poquito más. Ya se fue. Ya tenemos nuevamente el poder. Y te fuiste. Qué belleza. Muy bien. Bien esa bruja escarlata. Pero sinceramente más me gusta la de la película. Yo diría de dejarlo aquí. Tiene otros modos de juegos, pero eso ya lo descubrirán ustedes. Y bueno, Endorsetas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si es así, no se olviden de dar un buen like este video. Compartirlo con sus amigos y suscribiéndose al canal si todavía no lo han hecho. Ahora sí, pasemos a los saludos. Envío un gran saludo a Andrey635, a MiniPepsiDeWateGunza, a Lucas556 y un saludo también muy especial a mi amigo Finn y a Leon Kun, ya que siempre están pendientes de los videos del canal. Así que un saludo a todos ustedes. Ahora sí chicos, cuídense y nos vemos a la próxima. Bye.